Y parte de la oferta electoral del Partido Cambio Democrático en esta ciudad es el ex ministro de Estado, Guillermo Ferrufino. Guillermo, pues, candidato y además perseguido por parte de este gobierno. Bienvenido. Gracias, Fernando, y gracias a todos los que nos ven en este momento, en esta oportunidad de estar aquí en el tribunal, defendiendo no sólo a un amigo caído y secuestrado, sino los derechos primordiales que tiene un ser humano, que son la vida y la libertad. Mientras que a ti no te demuestren lo contrario, yo creo que uno debe estar luchando por su libertad, no en unas condiciones como las que nos han tenido a nosotros por muchos años. Y sí, efectivamente, soy parte de Cambio Democrático. Estamos haciendo el proyecto para el circuito 8-7, como muchos ya saben, en nuestro país. Con mucha honra, mucho orgullo, a pesar de todo, porque hace unos días igual sale un medio de comunicación diciendo que uno con causas y procesos andando, pues la ley así nos lo permite, la ley nos lo permite de que podamos hacer ese proyecto político, Fernando. Y no es por nosotros, es por el país. Hay gente que dice, bueno, ¿por qué esto de nuevo? ¿Por qué siguen? Porque cuando estuvimos en un gobierno CD, en el gobierno de Ricardo Martinelli, había mucha más oferta para todo, para los empleos, para las empresas, para la industria, o sea, había muchas oportunidades más en Panamá. Y por eso yo creo que sí acepté el reto para seguir luchando en esta ocasión, desde una curul como tú sabes, que en el 2008, 2009 yo fui diputado también. Lo cierto, ya está llegando, pues, seguidores del expresidente Martinelli y miembros del partido, tanto Alianza como Cambio Democrático. Guillermo, yo creo que hoy la propia democracia panameña se está en juego. Hoy es un día que marcará un antes y un después de este proceso del año 2019. Es muy preocupante, amigos y amigas panameños y panameñas, lo que se está viviendo en estos momentos. Nosotros en carne propia lo estamos viviendo. Yo acepto un reto político nuevamente y respiro profundo para que no pase una situación irregular como la que yo pasé por dos años detenido, que hasta el sol de hoy soy el exministro que más tiempo tuvo detenido injustamente o secuestrado injustamente con una medida cautelar preventiva, con una condena anticipada sin ni siquiera haberme, pues, comprobado algún delito, sino al contrario. Los meses pasados, en diciembre, salen a favor nuestros casos. Como yo lo decía, allá en la Corte Suprema sí se van a ir esclareciendo las cosas y no esa maldad y persecución que tenían en la Fiscalía. Pero, volviendo al tema, yo siento que aquí tenemos que ver detalladamente lo que está pasando. Si a Ricardo Martinelli, un hombre que le dieron la oportunidad, el mismo Tribunal Electoral, de recoger sus firmas, de entregar sus firmas, de postularse como independiente y también por el Partido Cambio Democrático, a escasos 20, 24 días que faltan las elecciones, quieren torcer este derecho que tiene este panameño, porque hablemos como un panameño, es un derecho que tiene y por qué no lo hicieron desde un principio diciendo tú no puedes correr, no te vamos a dar los libros y aún así es el candidato a alcalde y a diputados que menos firmas le han rechazado. También es irónico que, pues, se quiera, pues, tratar de solucionar este proceso político en un juzgado. Así es. Y además, hubo una juez, si no me equivoco, corríjeme, que ya había dicho que la impugnación no era... La misma juez. Bueno, no procedía. Le dicen, un magistrado también hace una entrevista una vez que la vi por televisión donde le dicen sí puede correr Ricardo Martinelli. ¿Qué es lo que pasa a escasos días para las elecciones? Donde se está poniendo en juego la democracia, donde se está poniendo en juego la magistratura de una institución como es el Tribunal Electoral. No pongamos en duda nuestra democracia, nuestra soberanía y el derecho de cada panameño. Porque el día de mañana es un perseguido político como lo somos nosotros. El día de mañana puede ser cualquier panameño común y corriente que tenga aspiraciones para luchar por su comunidad, por su distrito o por su país. Así es. Guillermo Ferrufino, ex ministro de Estado, candidato a diputado del circuito 8-7 por el partido Cambio Democrático número 3. Número 3, sí, en el circuito 8-7. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!